Hola, hola, buen día. Acá estamos de nuevo con una líder, una lideresa de este espacio, de esta comunidad. Ella es la reina de Quilpue y quiero que se presente ella misma. ¿Cómo estáis? Sí, bien, mucho gusto. Para mí es un placer estar en esta pequeña reunión, ¿cierto? Soy Maciel Saavedra, tengo 62 años, tengo una olla común, gracias a Dios. Soy vivo del año 68 acá en la comuna de Quilpue. Somos fundadores de la Pompeya Norte, ¿cierto? Pertenezco a la Junta de Vecinos y aparte soy artista, siempre estoy en los eventos a beneficio que todas las personas, las que me conocen, toda mucha gente siempre me están llamando, ¿cierto? Lo hago con mucho cariño y mucho amor. Oye, Maciel, cuéntame, ¿desde qué necesidad partió esta ollita común que tenía hoy día aquí en Quilpue? ¿Cuál fue la necesidad real desde un principio cuando inició esto? ¿Cuándo inició primeramente? Y ¿cuál fue la necesidad por la cual inició esta ollita? Mira, la olla partió de la siguiente razón y el siguiente motivo. El día viernes hubo un incendio, ¿cierto? Una catástrofe inmensa. Esta me estás hablando del 2 de febrero, hasta el mega incendio. Perfecto. Entonces, decidí yo poder ayudar, brindar apoyo a todas las personas sinestradas, ¿cierto? Que era una cantidad enorme. Y se partió el día sábado, después del incendio. Entonces, eso, porque había una necesidad muy grande de las personas, fallecieron personas en el incendio, había mucha necesidad de alimentación, porque una cantidad enorme de, se quemaron muchas casas, ¿cierto? Hubieron personas muertas. Entonces, eso, esa necesidad yo la vi en complementar esa olla. Nosotros partimos el día sábado complementando con la ayuda, con la ayuda de la sillita Mayeri, ¿cierto? Mayeri Aguilar. Sí, sí, Mayeri Aguilar. Entonces... También participa con esta ollita. Claro, en la cual ella fue nuestro punto de apoyo, aparte de todo lo que teníamos nosotros, eso fue a la olla común, ¿cierto? Brindando todo el apoyo. Porque también tenía ayuda de particulares, ¿no? No. No. Solamente ayuda que era de parte de esta cruzada. Claro, de la fundación. De la fundación. Entonces, y bueno, y todo lo que uno tenía en su casita, todo lo lanzó a la parrilla, digamos, para poder suministrar los almuerzos y poder tener algo, ¿cierto? Oye, Maciel, cuéntame, y esta comidita que tú estabas preparando todos los días, ¿para qué me iba dirigida? A todas las personas siniestradas en ese momento de los incendios, personas, los voluntarios, los voluntarios que venían a ayudar, había que brindarle un plato de comida, claro, una alimentación, una colación, ya sea colación o almuerzo, que son dos cosas diferentes. Pero yo siempre, en mi hoy, existió el almuerzo, no colación. Bueno, yo te conozco un poquito ya, y también sé que no tan solo era el almuerzo, porque a veces igual también tenías la amabilidad de darle un desayuno, tal vez una once, hasta una cena por la tarde. Correcto. Porque en el fondo aquí la que estábamos intentando hacer como ollitas comunes es como cubrir una necesidad básica que es la alimentación para las personas, ¿no? Claro, correcto, sí, un desayuno, un café, un pancito amasado con, digamos, con algo para el pancito, pero trabajamos muy precariamente, muy, digamos, a la línea con la alimentación. De la precariedad, ¿no? Claro, era lo que teníamos, lo que tenía yo como dueña de casa, más lo que se aportaba la mayoría. Ahí se fue complementando todo y poder dar un almuerzo, un desayuno digno, porque somos personas, somos personas. Eso tenía que ver mucho también, que era tu respuesta. Claro, claro. Concuerdo totalmente contigo, porque si hay algo en que nos hemos preocupado, no solo ha sido alimentar a la comunidad, a las personas, sino que también hemos dedicado nuestro tiempo para poder que ellos sirvan algo, se sirvan algo que esté realmente con cariño, con amor, con entrega, con limpieza, con educación para ellos. Porque en el fondo uno lo que está haciendo es entregar un producto a un ser que lo necesita porque está activando una comunidad que está devastada. Miren, y en esos días de estar viendo la olla común, repartiendo la comida, digamos, siempre lo he dicho y lo voy a mantener hasta hoy en día, que no era una ayuda, era una cruzada de amor. Vuelvo a decir, porque somos personas, somos personas. Y muchas veces los voluntarios que estaban en diferentes terrenos limpiando, sacando los escombros, yo les ofrecía los almuerzos y decían, no, vamos a almorzar aquí. Por favor, le decía yo, ustedes vayan a mi casa y almorcen en mi mesa porque no pueden estar almorzando aquí porque somos seres humanos. O sea, es algo decirlo, pero es algo increíble que a veces pasa, perdóname. Mira, y una vez pasó algo bien particular. A mí me sobraba una colación, digamos, que tenía que volver a ir a buscar más y me quedaba una colación en mi caja repartida. Yo siempre repartía a pie porque no tenía los medios. Y ya había un niño en la calle de Tocopilla y me dice, tía Maciel. Me dice, tía Maciel, ¿le queda algún almuerzo? Sí, mi amor, le digo yo, tía Maciel. Entonces esas cosas, uno se quebranta de ver la necesidad en el prójimo. Y uno a veces no puede hacer más de lo que puede, lo que está al alcance de la pan. Entonces para uno, uno se viene al corazón de amor a hacer un acto así porque somos humanos. Más encima estamos hablando de infancias, ¿no? Claro, estamos hablando de un menor de edad porque Dios te manda que tú ames a tu prójimo. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, todo esto se ha hecho por amor. Porque nosotros nunca hemos recibido un sueldo, ni una cosa, pero sí uno se siente satisfecho. Adentro. Que una persona se sienta bien con un plato de comida. Y ese plato de comida hasta el día de hoy lo entrego. Es lo que digo yo. Yo digo que nosotras, si bien estamos coordinadas las dos, gracias por la emoción, gracias por la sinceridad. Nosotras estamos coordinadas en un espacio donde estamos intentando entregar el amor más grande posible a la comunidad. Entonces desde ese punto de vista, nosotros igual tenemos que entender que lo hacemos con mucho cariño. La Maciel comentó en un minuto que ella le decía, vayan a mi casa, siéntense en una mesa, somos seres humanos. Te comento, Maciel, que mi olla estaba en ese rinconcito abajo de un toldo. Era lo único que había aquí, no tenía mesa, no tenía silla. A mí se me quemó todo. Y venían aquí, en este espacio, porque tú tienes que entender que aquí estaba la creme de la creme. Aquí estaba la explosión máxima. Había tantos voluntarios aquí que venían de repente 80, 100 voluntarios en el acto de la hora del almuerzo. Cuando estaba listo el almuerzo, yo no tenía para ofrecerle lo que le ofrecías tú, que era una mesa, una silla. Yo no tenía peso. Entonces, sí tenía el alimento, sí tenía el cariño, sí tenía la energía. Había un par de tordos que se colocaban acá en este espacio y empecé a repartir la comida. Y se sentaban todos en el suelo, con sus gorritas que le tapaban sus orejas, sus cuellos llenos de bloqueador, pleno verano, todos negritos, sus manos, sus caras, todos negros. Y todos sentados, pero el amor que se vivía en el espacio, el cariño, la dedicación, la energía, era tan linda que la gente entraba y decía, Señora, muchísimas gracias, usted no se imagina la energía que hay en este lugar. Es precioso lo que se sienta aquí, muchas gracias, no dan ganas ni de irse. Es que a lo mejor tú no tenías una mesa, tal vez como yo, pero tenías lo más importante, que estabas entregando el amor. Y eso es lo más valioso, lo más valioso. Porque la sotana no hace cura. Sí, pues. No hace cura. Así es. Y no entrega el amor. Y yo igual a las personas que vean este video, yo les pido disculpas por estar así vestida, pero estoy terminando mi casita. Discúlpenme que no pude. También la Maciel, si bien la Maciel no se siniestró con el incendio, pero se le cayó un árbol de su casa antiguo encima de su casa. Así que ahora también está con una pérdida total en su casa. Le entregaron recién una casita de emergencia, entendiendo más o menos el concepto de lo que está hablando la Maciel para que se entienda un poco. Maciel, comentarte también y preguntarte más que nada, al principio, ¿con cuántas raciones tú comenzaste esta olla? Mira, al principio lo mínimo eran 300 colaciones. Uy, bastante, muchas. Y yo te digo... Estabas cocinando dos fondos, ¿no? Claro. Y un fondo grandote. Claro. Lo que pasa es que era mucha la necesidad, amiga. Claro. De repente, no solamente las personas que fueron siniestras, sino que todas las personas que venían a ayudar, de repente había que llevar almuerzo a algunas sedes, allá tenía que... Pero yo todos los recorridos... Hoy día, Maciel, ¿con cuántos almuerzos estás? Hoy. Hoy día ya estoy entregando... Estamos en el primero de septiembre, el primer día de septiembre del 2024. 70 colaciones, el máximo. Ya. Ese es el máximo. El tope máximo son 70. 70. Y de ahí hay días que baja un poquito. Tú sabes que esto es día con día, o sea... Igual nosotros hicimos como un anclaje entre todas las ollas, ¿no? Y habían al principio 60 y tantas ollas, por lo que me acuerdo. Cuando recién empezó esto del incendio. Sí. Sin embargo, hoy día, estando ya entrando a septiembre, nos damos cuenta que estamos quedando activamente solamente ocho ollas, ¿no? Ocho ollas, sí. Aproximadamente son ocho ollas las que estamos quedando. Y realmente, queridos auditores, esto, somos ocho ollas que estamos luchando con mucho amor porque ya no tenemos muchos recursos. Los recursos ya se debilitaron, entonces... Están escaseando, ¿no? Están escaseando y va a ser muy difícil. Perdón, en el caso tuyo, más que mal, la escasez es de la proteína porque ustedes cocinan para gente que come carne, ¿cierto? Sí. Porque en el caso mío yo soy una olla vegana, entonces yo reemplazo toda la proteína, la reemplazo con soya, ¿cierto? En el caso tuyo es muy difícil porque tú tienes que reemplazar, o sea, hacer tu activación con carne. Con carne molida, con pollo y con esas cosas y que son muy difíciles hoy día de poder conseguir los huevos. Es muy difícil. Sí, sí. Pero ahí estamos con la fe en Dios, luchando. Y sigue activando. Y vamos que se puede. Porque todo se puede en la vida con cariño y amor y con la bendición de Dios. Para mí es muy importante. Oye, Maciel, lo último, como para preguntarte, para cerrar un poquito. ¿Qué tan difícil ha sido para ti en tu condición de mujer trans estar repartiendo este alimento acá en la comunidad, estar sociabilizando con los vecinos, con gente que tal vez nunca habíais visto, y en tu condición de trans y mostrarte al mundo y a tu comunidad, aquí estoy yo, estoy ayudándolo a ustedes, y con mi condición que tenga, pero esto es lo que yo soy y esto es lo que estoy entregando. ¿Qué tal ha sido tu experiencia ahí? Mira, amiga, mi condición no me hace ni más ni menos, pero sí, toda la gente me ha recibido muy bien, porque nunca hasta el día de hoy he tenido un problema. Nunca. Por lo menos, nunca he sentido un problema de los 10 años que soy transgénero, y menos con la olla común. Nunca he tenido un problema, porque la gente me recibe muy bien, donde quiera que vaya, siempre me están recibiendo, de repente personas muy humildes, que a uno le hacen un consejo, eso uno se llena el gozo, el corazón, y un gozo enorme, que no tiene precio, no tiene precio para eso, la gente agradecida, pero es maravilloso, para mí ha sido maravilloso, siendo lo que yo soy, transgénero, una mujer transgénero. Eso, amiga, sí. Qué bacán. Bien. Bueno, yo también, en el fondo, estoy viviendo la misma experiencia tuya, yo también, acá en el espacio, soy una mujer transgénero, que me presento, soy una mujer transexual, que me presento tal cual y como yo soy, a mí no me da un miedo a la comunidad presentarme quién yo soy, porque siento que es mi derecho a la sobrevivencia. Así que yo sobrevivo con lo que soy y con lo que tengo. Y esto es lo que tengo para poder ofrecer, y así es como se ha recibido. La recepción de la comunidad ha sido hermosamente positiva. Sí. Sí, amiga, y también, aprovechando esta instancia, quiero brindarle un saludo a todas y todos, y muchas bendiciones para todos y todos. Gracias, amiga. Muchas gracias, Maciel. Muchas gracias. Gracias.